bienvenidos gente como están bienvenidos un vídeo más de suave el damos prendido el resuelto del gameplay is back bueno gente hoy le voy a mostrar un juego que está en steam lo puedes comprar en steam también si no quieres jugarlo online puedes comprarlo en steam son 10 jugadores que pueden jugar por el servidor que es un hueco es un mmo de un juego de su bar ok pero es multijugador multiplayer la costumbre de siempre o multiplayer que juega 10 personas simultáneamente pueden jugar ok en un mundo el juego se llama tribes of micah ok es un juego bastante bueno tiene una buena calidad de gráfica como pueden ver buena animación entre otras cosas más en mi primera vez lo voy a jugar quiero compartirlo con ustedes porque jugó un poquitico el tutorial entonces dije no este vídeo tengo que subirlo para el canal para porque estaba buscando que jugar este juego lo recomiendo mucho lo puedes descargar gratis en internet o lo puedes comprar en steam todavía no sé si la parte gratis en internet puede jugarla con amigos voy a verificar eso porque me interesa o si tiene que comprarlo por steam para jugar con amigos obligatoriamente también se puede jugar solo tiene diferentes modos de juego ok tiene la sala en su bairro y a ver saga su bairro eso son lo que hay esos son los modos de juego que hay yo voy a hacer el tutorial recompensas hay muchísimas cosas aquí por los niveles y eso sea el juego está muy muy completo ok aparte de todo también tenemos desafío que es el progreso el desafío clases recetas guiar entre otras cosas más tenemos por aquí la personalización de cómo tú quieres que se vea tu personaje cuando suba de ver cuando estés bien cheteado bien armado bien bien fuerte entonces aquí tienes diferentes carácteres como ven la cara pelo el movimiento saludo todo eso que más tenemos le damos atrás tenemos las armas que sí como se ven las armas las espadas las hachas los martillos y el arco entonces tú puedes cambiar aquí el skin como tú va a querer el que se vea cuando tú completes esas 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 ese cómo se va a ver tu personal tenemos la tienda en mantenimiento dicen intenten bastante entonces el juego tienen muchas cosas bueno ok vamos a empezar con el caso mi casco mi color de decidiese como mi color si lo si bien el carácter y yo sé que soy bonito cargo procesos el pelo no hay pelo para mí pero los mostraré tiene alguna forma de pelos el color del pelo no tengo pelo no me voy a dar color los gestos vamos a hablar de esos gestos tenemos otra página de gestos y ese gesto también solo veremos mamá después como se va a ver el retrato hay un carro hay un retrato canto para poner ese pero no hay un cargo no aquí ya hay ni mascota de más foto ok mascota de poder empezar a matar que particular a todos desde el sol tu 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 no se ve como me dice más potes a ponerlo ahí ok vamos ya no quiero probar el juego un poquito la personalización tiene escudo la cabeza yo le puse esto eso me gustó ese pero quiero hacer pero en los guantes pantalones tiene botas y tú elige la que tú quieras bueno vamos al modo de juego vamos a ir al tutorial vamos a ir al tutorial y vamos a ver lo primero que hay que saber es un mejor manureica cuidar de dursa y de el día en el día el día de Ragnarok ha comenzado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Voy a subir una serie de este juego. Voy a subir una serie completa de este Popping World. Este juego tiene mucho. Me gusta lo que tiene la cámara, así como en 2.5, como albio, más o menos. Yo no ya está acostumbrado a eso. Mira, el ser humano ha llegado. El ser humano ha llegado. Sé que su equipamiento no ha corrido la misma suerte. Venir desde baja. Pero seguro que sí. Los peores. Estos son parecen los guías. Estos son los que te reciben y hablan contigo. Ese tipo de cosas. Déjame ver. Para subir el grupo del webcam. Si lo pongo aquí, lo de este lado. Yo voy a abrir a la cámara. Ok. Para que puedan ver ya. Yo te digo, no sirvió nuestro Dios. Así que estamos en el cuarto. Bueno, basta de echarlo. Solo tenemos que ir a tiempo. Tienes razón. Tienes un peso. Tienes un peso. El equipo que has perdido. Mira lo primero que necesitas son recursos. Reúne unas cuantas ramas y trozones. Silex. Cuanto estés. Porque sigue a los datos. Vuelve con los datos cada vez que completes un objetivo. Su ubicación siempre es enmarcar en el mínimo. Wow. Bueno, qué lindo es esto. Tenemos el minimapa. Si le damos la M. Aquí tenemos todo granja. O sea, el de su vibe. Estamos en modo su vibe. Tú tienes que farmear, crear. Me imagino que tienes que crear. No sé si tu aldea. Y eso lo vamos viendo en los tutoriales. Y ahí en el video. Yo compartiendo con ustedes todo ese tipo de información. Espacio de jugador 1. Ok. Vamos a ir. Y a 1. El equipamiento. Luna, construcciones y se construye. Recursos, proyectiles, artefactos, mapa. Ok. Ok. En click. Si, se siente como árbol. Y patada. Uh, golpe. En click, izquierdo, trompa. Y patada. Ok. Entonces vamos a recoger las ramas. Mina en SWSD. Ok. Esto sirve para medir. Para apuntar. Ok. Pero por ahora, con todos los juegos de supervivencia, se recoge todo. Pero miren que buena gráfica. Realmente tiene una excelente gráfica. No tiene reglamenta necesaria. Tiene muy buena pinta. Se ve súper bien. ¿Y? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Dejen los comentarios. Dejenme saber qué piensan del juego. Ok. Ya lo completamos. Lo completamos. Y el mapa. Los gatos. Vamos de nuevo con los gatitos. Me pareció ver un lindo gatito. Ok. Habla conmigo. ¿Te dedicabas a recolección cuando eras montar o algo así? No suelo ser habitual que uno sepa explorar el cosechar bien. Ah, ya va. Es hora de ir a ver un tabián amigo. Te caerá en mi... Se le einerí una gran fabricación de todas las clases de herramientas. Y otras cosas. Seguimos. Seguimos. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. ¡Uh! Podemos de mi exote. Seguimos en el... Para los signos que hay un poquito. No, no se ve mal. No se ve mal. Imagino que esto hay que defender. ¿No? los recursos que ha recolido para fabricar un pico de taller ok pico fabricar tenemos un pico y aquí te dice lo que es lo que lo que equipas para crear el pico bueno que la tarde equipamiento ok herramientas equipar lo que le damos a la vida y sabe todo pero es un ejemplo otra vez ya el asiento de piedra y en lo podrás traer los recursos con tú pico es si lex ese es el primer paso de fabricar armaduras porque no lo pruebas aunque yo lo puse ok aquí el día que ese sería este como un reloj y es una llave de hierro no tiene como que no tengo la herramienta lo que hace el tutorial equipado pero extraer como pica bastante y yo sé que más tarde cuando voy a ser más ya está al final el resultado ahora dentro de mi otro amigo de forma ahora vamos con otro y vamos con otro ok este es el que forma va a ser bastante escandaloso es un buen herrero espada ven ya tengo la espada ok estás al lado de una semilla de yambo de algo del mundo si quieres que tu perdure y para que los dioses estén más a salvo esta semilla debe permanecer a salvo para mantener las semillas a la comida y sana tienes que alimentarla a base de armas ok son las generias vitales de todos los seres puedes encontrar armas por casi cualquier sitio un animal es planta incluso minerales como aquí tienes unas cuantas 20 ok la importancia de las armas y este juego se le super bien las armas sirven para mantener con la vida la semilla de hidras y entre otras cosas cosecha recursos derrotas criaturas y abre cofre para reunir a suena súper interesante donde yo veo donde subió de ese niño lo que entrega dos mil armas ok estas son la semilla como muy fuerte ok no lo olvide esta semilla tiene más importancia que tu resurrección mira el cielo casi es cada noche en ver en seres del reino de la oscuridad intenta consumir el poder de la semilla y de esa parte si la semilla muere nada podrá impedir que marchen contra los dioses pues eso ha llegado rápido ha llegado el momento de usar la espada preparado para luchar y defender la semilla un interesante hechizo poderoso cuando golpeas a los enemigos acumulas maná el en el medidor usa de semana para lanzar hechizos continuo tu arte ok como la como la diciendo con no sé qué ok es esto aquí o los enemigos son los morados estos son los enemigos que quien te fijan en el momento de usar la mía ok vamos a ver ok hay que defender el alb ah 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 vaya miel aunque tú también tienes ganas de que forma lo que hemos llegado a estas personas contribuido la fortificación pero no te duermas en los alubes a medida de que se acerca el invierno eterno esos seres serán cada vez más numerosos y peligroso ten cuidado con la luna de ser bajo el cielo rojo sus liderazgos oscuros en las fuerzas más poderosas por los dios oye eso ha descubierto la educación de esta semilla y viene a sacar dios si todo una ayudita aquí abajo tienes algo más poderoso para que no nos quedes y ha respondido a nuestra pregada tenemos que acabar con esto el santuario de la aldea para ver las piezas porque ahí es estos sonidos no tan fuertes pueden ser de cualquier forma y tamaño y una única discusión de la semilla de lo que que haces aquí está gigante de hielo siempre me da escalofrío no parece que es alguno aprovecha tu oportunidad para derrotarlos todos los humanos son enemigos podemos pero en caso tienes un arma de elemento contrario te vendría de maravilla en el bus loco en 2020 este juego está está súper no se tiene te engancha la trama la historia la animación está bueno está bueno cuanto más alto sea la cantidad de armas más daño ahora se atacan y hechizos tendrá un este usa este regalo un agendario los dioses para acabar siguiendo el martillo equipamiento legendario minuto cuando está y está por aquí y dios santo no este vuelvo me va a atrapar mal y pase a que y r porque vamos vamos tengo escudo tengo masa sí no está buenísimo no está buenísimo porque recoger recoger las habilidades están buenísimas fragmentos de yo y bueno me gusta bien he hecho lo has enviado de vuelta a su red con el bandero y todo que vuelva otros nuestros así que más temales que te prepares para cualquier momento ya te dije que este es el humano era digno de los dioses ok y como podemos hacer por aquí vamos a aprovechar y vamos a reconectar no sé buenísimo y ya se cambia en el mano por aquí ahora si tenemos trabajo aquí ha acabado para volver a la barra el barjado con nosotros con tus colegas y ganar pueblos de oro valioso no te preocupes muy pronto volverá a estar aquí abajo y podrás cuidar de los niños más te vale porque la próxima ok volver a bajar a triunfante para obtener tu recompensa sí bueno mi gente esto es lo primero ok espero que se lo hayan disfrutado déjenme saber qué le parece que tanto se lo disfrutaron qué le parece el juego si le gustaría que hagamos un server voy a ver y más se puede hacer un server de este juego dice que se puede jugar con 10 compañeros está brutal si lo quieren descargar para jugarlo y solo también me dejan saber y puedo hacer un vídeo para explicar cómo descargarlo comentar darlo y todo ese tipo de cosas y de dónde descargarlo para no tener que pagar puedes descargarlo free o puedes descargarlo de steam comprando el juego completo ok yo lo quise descargar y probar y probarlo a ver si me gustaba porque ya te cansado de comprar juegos que no me al fin de lo juego si quieres suscribirte darle like y compartir y bienvenido a la serie prepárate las largas porque tribes of medgar está en el canal de el usuario así que quiero que con que no olvides suscribirte dale like sígueme en tweets porque voy a hacer live en tweets de este verdito juego sígueme a qué esperas el link de tweets está en la descripción del vídeo sígueme por allá también puede buscar como r swagger rd r swagger rd y son todos bienvenidos vamos allá